Bienvenidos al Temporal Ronin, bienvenidos a Resident Evil Remastered. Le tenía muchas ganas de traer al canal a este juego porque la verdad es que soy gran aficionado a Resident Evil, sobre todo desde que empecé con el Nemesis, el 3, y siempre he oído que el primer Resident Evil era el más difícil, era el más complicado, tenía más puzzles, era un estilo de juego distinto de lo que hemos estado viendo sobre todo en los últimos años, con juegos más basados en la acción, juegos más de gastar munición a tope. Esto ya es más, esto es otra cosa, esto vuelve a ser como los primeros, esto vuelve a ser de guardar munición, de tener poquísimas balas, huir más que enfrentarte a los enemigos. Y he tenido la oportunidad de jugar o de traeros este vídeo y he dicho, oye, voy a traeros a Resident Evil y qué menos que volver a Raccoon City, volver a la mansión Spencer y volver a vivir la historia desde el principio. Así que vamos allá. Nueva partida. Vale, elegimos la pantalla ancha, que es la que mejor se ve. Subtítulos, los voy a poner en los subtítulos para que podáis verlo. ¿Cómo quieres que sea este juego? Como escalar una montaña, pues hombre, teniendo en cuenta que estoy un poco verde en este tipo de juegos ya desde hace años, vamos a elegir el modo medio, como una excursión por el campo. ¡Aprobado! Vale, o Chris o Jill. Voy a elegir a Chris y además voy a elegir el... puedo elegir dos trajes, o bien el Chris clásico, o bien el Chris del Resident Evil 5. Voy a elegir al Chris de Resident Evil 5 para que sea esa mezcla de los dos elementos, historia y mansión antiguo de Resident Evil 1, pero con el tono actual de Resident Evil 5. Por lo menos de personaje, porque luego ya la jugabilidad va a ser todo un clásico. ¿Qué os refiero? La verdad es que vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal lo gráfico, vamos a ver qué tal la jugabilidad, pues no deja de ser el primer Resident Evil. Está remasterizado, es una remasterización del remake de GameCube. Alfa Team is flying around the forest zone, situated in Northwest Raccoon City, where we are searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team, who disappeared during the middle of their mission. Chris, you haven't found it yet? No, not yet, Brad. Not yet, Brad. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. The Bravo Team was sent in to investigate, but we lost contact. Look, Chris. El helicóptero de Bravo fue un derelicto. Solo por el cuerpo permanente de Kevin. Nosotros seguimos nuestra procura por los otros miembros y se convirtió en un sueño. ¡Suscríbete al canal! 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 Un poco acartonado Fíjate la cara esa ahí Pero bueno, oye, es que estamos hablando De una remasterización de un remake De Gamecube, que a su vez Ese remake de Gamecube está basado en El Resident Evil 1 principal de The Play Entonces pues hombre, no deja de ser Un juego de, seguramente De que año puede ser, del 90 y pico O sea, a ver O sea, lo gráfico Pues es lo que es, no, tampoco Es lo mismo que la jugabilidad, como veis aquí el control Pues ya os digo, es un poco Está un poco el personaje Pues eso, un poco Simplón el control, pero en las cámaras Pero bueno, oye, vamos a disfrutar, que es lo que importa ¿Qué ha pasado? Pues yo me piro Yo me piro porque con el cuchillo Poco puedo hacer Hombre, la escena esa del zombie Ha sido un poco Ha sido un poco peculiar Se nota, hombre Que han remasterizado los escenarios Pero las escenas no tanto Espero que no abra la puerta, ¿no? Estos zombies no abren las puertas Voy a salir por aquí fuera Porque no Es que con el cuchillo no voy a enfrentar al zombie ese Pues Se me va a echar encima y me va a machacar ¿Veis esta escena ya es mejor? ¿Jill? ¿Dónde van? Te han dejado solo, tío Se han pirado Qué mala gente Voy a coger la pistola La verdad es que Si te pasa esto y encima tus compañeros se piran ¿Te han ganado la pistola? Pues yo me lo que... 15 balas Ya sabéis, en los primeros Resident Evil Cada bala cuenta Esto no es como a partir del cuarto Que puedes entrar a saco aquí Reventando todo lo que ves Objeto de defensa Vale, un cuchillo Una granada No tengo nada Tengo un zipo ahí Es un encendedor de metal Chapado en oro Vale, muy bien, muy útil Tengo el emblema, tengo el cuchillo Tengo la pistola 15 balas Esta es la puerta de salida, ¿no? Pero, hombre Teniendo en cuenta que estaban los perros ahí fuera Casi que por ahora no voy a abrirlo No sé si me voy a llevar alguna sorpresa Lo que os decía Estos planos están mejor Se nota la remasterización Fijaos las velas El fuego Pero sí que es verdad que Los pasillos más cerrados Pues, hombre, se ve que Falta... No es del todo lo guapo Que debería ser Sobre todo el tema de las puertas Esto ha cojado un costón Porque como no sabes lo que hay al otro lado Una estatua que tiene algo ahí arriba Bueno, esto lo he visto en el tráiler Que más o menos es lo que hay que hacer Vale, empujo esto No es que digáis ¡Eh! Es que ya lo has jugado Es que ya sabes lo que hay que hacer No, es que esto lo he visto en el tráiler O sea que... La verdad es que no he jugado al Resident Evil Al primero Ya os he dicho El primero que jugué fue el... El Fughaid El primero que jugué fue el... Vaya, se ha quedado atascado Fue el Nemesis Con Jill Y la verdad es que era un coñazo Nemesis Como te perseguía Luego ya sí es verdad que me jugué todo Me jugué el con Verónica Con el propio Chris Me jugué los dos Outbreak El 4, el 5, el 6 La verdad es que... Mapa de la mansión F1 Sí, hombre Vale, la máquina de escribir Está ahí a la izquierda Me tengo que acordar que la máquina de escribir Está en el... En el pasillo principal A la izquierda Tiene ese mapa de la mansión F1 Se trata de un retrato antiguo Hombre, algo que ve con la mansión Pues será el señor Spencer Pero vamos, tiene un gusto un poco... El señor Spencer tiene un gusto Cuanto menos... Feculear Como veis, muchas veces me salgo Entro... Es por el control, eh No es que yo esté haciendo... Una espeluznante pintura de la mansión Hay algo que brilla Un puñal Como me lo quedo Vale, el puñal Puedes clavárselo a un enemigo Cuando te agarre Pero no, si te agarra por la espalda Vale, objeto de defensa Y L2 para utilizarlo cuando te agarran Vale, ya lo tengo equipado Está aquí Objeto de defensa Puedo equipar o granadas O el puñal Vamos para allá Vamos para la sala principal Oh Nada, tío Nada Primer zombie, señores Ah, ya me ha pillado Ya me ha pillado Puñal a la cabeza Y yo me piro Yo me piro de aquí Porque no quiero gastar balas con este El puñal Supongo que lo he perdido Se me queda clavado Entiendo que lo he perdido O lo he perdido el puñal Vaya tela Como ha durado Ha sido visto y no visto En el momento puñal Esta puerta está cerrada Un emblema de un casco Yo el emblema este que tengo Es un escudo Es un escudo así Estilo español Antiguo Me pregunto ¿Qué habrá al otro lado De la puerta? Pues yo realmente no O sea Viendo el sonido Sinceramente, Chris O sea No te lo preguntes Solo con verlo Solo con oír eso Vamos, yo salgo por patas rápido Es un jarrón bastante voluminoso Esto no se puede golpear ¿Cómo por eso? Es que no quiero gastar balas Bueno, me lo puedo cargar A ver Voy a probar A ver Me pongo el cuchillo No, esto ya Hombre, esto ya Es tecnología punta Ya, si No Eso ya es más propio De juegos más actuales Que de Vamos a subir para arriba A ver qué hay No te des la vuelta, Chris ¿Esto qué es? Otra puerta Tiene pinta peculiar Este escenario O sea Yo lo recuerdo Del Resident Evil Code Verónica Con los dos gemelos Aquellos Peculiares Que luego realmente era uno Porque la otra estaba Congelada Medio Congelada Y tenían una réplica De este escenario De la mansión de Spencer Y por eso recuerdo Fijaos aquí los gráficos Pues hombre Son gráficos un poco Un poco noventeros Pero bueno, oye Por aquí no puedo Estos lápidas Esto tienen muy mala pinta O sea Un juego de zombi Lleno de lápidas Es cerrada por dentro Lápidas antiguas Hombre ¿Quién no tiene en su casa Un cementerio? Si es que Es que Vamos O sea Todo el mundo tiene un cementerio En su casa Es así A la puerta De su casa Hay un ángel Grabado en la piedra Tiene una mosca En forma de punta de flecha Vale Voy a hacer lo que necesito Necesito emblema Necesito eso Necesito un montón de cosas Y no encuentro Absolutamente nada Voy a bajar por aquí Me da un poco de miedo Bajar por aquí Pero Vaya hay algo ¿No? Recarga para escopeta Muy bien Sí O sea Me interesa muchísimo Pero claro Me interesaría tener la escopeta De nada me sirve Tener los cartuchos Seis balas Seis Cartuchos de escopeta De una escopeta inexistente Además Todos estos objetos Se pueden guardar en el baúl Supongo En el En el Resident Evil 3 Por lo menos se podían guardar en el baúl Y creo que en este también El problema es ¿Dónde está el baúl? Generalmente solían estar En las zonas Para grabar la partida Que no te vuelva loco Chris Pero No he visto ningún baúl En ¿Dónde estaba el La máquina de escribir? Así que vamos a tirar Para otro lado Vamos a tirar A la parte superior Aquí de la De la mansión No parece que haya nadie Lo cual es Cuanto menos Tengo Hemos dicho que tengo 14 balas Por ahí no hay nada Aquí hay Unas puertas principales Y tiene pinta De algo malo detrás Vale Estoy escuchando pasos No sé por dónde Es por aquí Pero Miedo me da ¿Qué es eso? Un puñal Pues sí Me lo quedo Me lo equipo Ya está aquí Automáticamente Cuando lo coges Se equipa automáticamente Una puerta Me recuerda esto Al Silent Hill Que ponía El puerta está trabada La traducción La verdad es que Tiene grabado El emblema De una espada Hay un zombi seguro Vamos Una estatua Con una piedra Sospechosa Una vidriera El diseño Es el rostro De una mujer Yo creo que por aquí Hay un zombi En este pasillo mismo Tiene pinta Tiene pinta Esa sonó muy cerca Míralo 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 Es que con el tema De la cámara Tampoco crees que se ve Voy a atraerle Porque como creo Que se puede mover Por lo menos Voy a intentar Coger la piedra esa Yo creo que se puede mover La estatua Ven a por mí Te voy a hacer aquí Paso de enfrentarme a él Voy a hacerle aquí El vacile Voy a hacer un Zug live Aquí Que venga para acá Y salgo por patas Ahí está Venga, venga Ya está Está lo suficientemente lejos Voy a dar la vuelta Mientras que el pavo Sigue viniendo Esto se puede mover Sí, ¿no? A ver si me voy a pillar Ahora con el carrito A los helados Me voy a ir de frente Y me voy a pillar Esto, ¿qué hago con ello? ¿Para abajo, no? Voy a tirar para abajo A ver Me podía caer en la cabeza Alguno porque A ver Yo no sé dónde está ahora Con el tema de la cámara Que no se ve muy bien Claro, yo no sé si ahora Viene por aquí Por allí El caso es que no quiero Gastar balas con él Vamos O sea, no es un juego No te vuelvas loco, Chris Que El tipo de control Este ya os he dicho Que no es del todo Bueno No está por aquí Pues yo me salgo Porque está Mira, está por aquí abajo Le he vacilado Pero bien Es que con 14 balas No me puedo permitir Estar gastando Porque como no sé Lo que me espera Más adelante Se ha caído abajo Se ha tirado la estatua abajo Que yo creo que Donde estaba la máquina De escribir Pero voy a probar Entre estas antes Cerrada por dentro El puerta está trabada Como ya os he dicho Que ponía en el Silent Hill El puerta Está bien conservado Hombre, sí La verdad es que los cuadros Estos te dan una seguridad Yo veo estos cuadros En este tipo de mansión Y Vamos Enloquezco de gusto No se puede distinguir Nada con esta niebla Estos cuadros Con esos caretos La verdad es que El emblema de un armado ¿Qué manía con los emblemas? Macho Si es que no tengo ninguno Solo tengo uno Y no sirve nada Está chapada también El emblema de una espada El emblema de un armado Todos tienen emblema Pero no puedo abrir ninguno Hemos dicho que por aquí En este lado de aquí No había nada Pues no sé Voy a coger lo que he tirado Que no sé qué es Oh, cómo ha sonado eso Esos relámpagos que suenan Suenan tremendamente mal Era aquí La gema azul Vale, a ver para qué sirve Porque no tengo ni idea Para qué sirve la gema azul La verdad Vale, es como un espejo Está pulida O sea, será para colocarla en algún sitio Lo cual está... Tío, es que estoy escuchando cosas rarísimas ¿Para dónde tiro, la verdad? Porque no sé Está todo cerrado Aquí es donde había un zombie ¿No? En el pasillo este Puedo probar cargármelo Y llegar al final del pasillo Porque es que por un pasillo tan estrecho Míralo, míralo O ese es otro Estaba el tío ahí Tieso ahí más Tieso que... El cadáver de Kenneth Vale, necesito un vídeo reproductor para verla Lo voy a coger, ¿no? Pero... Es que me he quedado sin huecos ¿O no? El zombie ese se ha quedado bugeado ahí Menos mal que no viene Una espeluznante pintura, ¿no? Es que realmente... O sea, la casa es que es espeluznante O sea, no es la pintura Es que la casa es... Para, vamos ¿Por aquí? Es la única que de momento se abre Miedo me da, señores No sé qué me voy a encontrar Mira a Chris ahí, hombre Ahí está Ahí sí se... Aquí sí se ve bien, ahí Chris Hombre, mira qué guapete Ahí todo cuadrado ahí De Resident Evil 5 Vamos a tirar por aquí Voy a ir despacito Porque esto tiene pinta... Voy a apuntar por aquí Esto tiene pinta de que aquí susto seguro Mira, mira Mira en el espejo En el espejo de la izquierda Como se refleja Chris Bien, bien trabajado ahí Bien pulido O para arriba Una por aquí Es por donde he venido, ¿no? Sí Uy, esto tiene pinta de que se va a levantar ¿Eh? Ese tiene una... Planta, 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 planta Otra planta Pero esta no puedo cogerla No puede llevar más objetos Tío, si es que se lo puedo llevar 6 Es que es lamentable Ya os digo Necesito un baúl ya Y ese tío se va a levantar Ya verá Ese tío cuando baje Se levanta seguro, vamos Pero bueno, ya tengo una planta Que ya es... Por lo menos me puedo curar Voy a otra esa por aquí Porque otra no me queda Ya no lo mismo Ya tengo una seguridad Y bueno, si me atacan Y me... Este, por lo menos tengo una planta A ver, dice que hay otra ahí Ya Buah, tío Oh, oh Aquí hay demasiadas puertas Ese se va a... Otra planta Y ese se va a levantar seguro El que está en el suelo Es carnazo de levantarse Se va a levantar Y me ha decido Ahora... Véalo No, no, no Buah, pues yo voy a atravesar por aquí Me he dejado ahí un par de puertas Que no se me olvide Que si estos tatascados Me tengo que dar la vuelta Hay una inscripción La muerte es solo el comienzo Sí, hombre, sí No tengo otra cosa que hacer Nah, tío Esto tiene muy mala pinta, tío Ese escudo con pinchos Uff Da muy poca seguridad La muerte es la verdadera esencia del éxtasis Sí, sí, vamos O sea... Desde luego este tío tenía un problema, ¿eh? El señor Spencer tenía un problema muy grave en la cabeza Hay una llave Pero es que tengo la sensación de que como coja la llave Me cae la del pulpo La muerte lo es todo O sea, ahí está la llave Aparte de que no tengo espacio Porque no puedo coger la llave Tengo la sensación de que si la cojo Me van a hacer picadillos El emblema de un casco Joder, con los emblemas, macho No... Pues como no tengo espacio para coger la llave Y... Tengo la sensación de que Me van a crujir si cojo la llave Sobre todo la estatua esta de pinchos Fijaos los raíles que hay en el suelo Con lo cual me temo lo peor Habiendo jugado los Resident Evil posteriores Esto del tema de los raíles y estatuas con pinchos Es un clásico Que se mueven y te acribillan Voy a probar las otras puertas Que me he dejado atrás Vale, esto es... O sea, había escuchado un zombie Y tengo la sensación de que aquí iba a haber más de uno El que estaba en el suelo Lo mismo se ha levantado Como no esté Bueno, parece que está Voy a cruzar rápido Y por aquí hay uno de pie Que le voy a andar Ya me ha clavado Ya me ha pillado Ya me ha pillado Si yo quiero matarle De verdad Esto no se les puede pisar la cabeza ¿Cómo ocurría? A ver si... Si supone que se les podía quemar ¿No? Tío, yo aquí no puedo utilizar el... Está cerrado por dentro Ese tío se va a levantar seguro otra vez ¿Cuántas balas me quedan? Me quedan 11 balas Y 6 cartuchos de una escopeta inexistente ¿Esto qué es? ¿Esto es una flecha? Una flecha No puede llevar más objetos Tío, no, no me digas eso, macho No me digas eso que... No, tío, no Ahora no encuentres un cargador Que no tengo sitio Se me está complicando el tema Se me está complicando Esa flecha más tenía la punta verde Que yo creo que es la del... Que es la del jardín de fuera La has abierto A ver si por lo menos hay un baúl aquí Es que estoy encontrando objetos que no puedo guardar Y hombre Bueno, otra vez mi amigo aquí, el figura Claro, es que me interesa Yo iba a entrar Porque ese tío se va a dar la vuelta Me interesaría de veras Coger el cargador Pero también me interesa coger el... Hombre, el cargador son... Tengo 14 balas todavía Lo puedo dejar ahí Sabiendo que está ahí el cargador No se va a mover de ahí Sé que está aquí Me interesaría más coger aquí la... Para ir abriendo sitios Que descarto, la verdad Es que no me apetece descartar nada La planta, en todo caso Como no me han atacado Voy a descartar... ¿No se puede descartar? No me digas que no se puede descartar, tío Tío, no me hagáis esto Pues nada, voy a utilizar la planta verde Ha sido una pérdida ahí Pero, en fin Es que tengo que coger esto Yo creo que si voy por aquí Se va a levantar el que estaba en el suelo Voy a ver si se levanta el pavo Que he tumbado en antes Por lo menos para saberlo, ¿sabes? No, este tío está muy tieso, ¿eh? Este tío está muy tieso Podría haber ido por el otro lado Donde estaba el otro Y bajar hacia abajo Pero bueno Voy por aquí A ver si me aprendo el camino Porque como sé que tengo que volver Donde las estatuas esas Sospechosamente raras Bueno, es que aquí había otro en el suelo Y ese se va a levantar seguro Bueno, al final tenía que haber ido por el otro lado No te levantes, ¿eh? Quédate ahí dormido Bueno, yo también cruzo delante de él Bueno Ya os digo que el control da un poco de problemas En los cambios esos de cámara Da un poco de problemas O sea, si algún que otro susto Algún que otro que te va a agarrar Por el tema de la cámara No te levantes tú tampoco, ¿eh? No te quedes, quédate ahí dormido ¿Dónde era? Era aquí, ¿no? Ahí estaba el tío ese más tieso que una vara Míralo Mira el pavo Le voy a hacer una foto No sé cómo hacer una foto Mira qué dice ahí Sí, mucho ruido pero no te mueve, macho Está más tieso ahí que nada Mejor que se quede ahí Voy a colocar la punta en... En la... En el jardín ese de fuera A ver a dónde me lleva Necesito un baúl, de veras O sea... Lo principal es encontrar un baúl Más allá de abrir puertas o no Necesito un baúl Porque tengo exceso ya de objetos La verdad es que se lo pueden... Podían haber sido un poco más generosos Con el inventario Es que apenas seis objetos Teniendo en cuenta que uno es el cuchillo Otro es la pistola Yo también he cogido el emblema ese Que no sé para qué me sirve Y eso que no... Fijaos, ¿eh? Todavía tengo pendiente Coger la cinta para poder grabar Hombre, lo bueno es que aquí en el pasillo central Se está muy a gustito Porque sabes que por aquí no hay problema Voy a colocar la flecha esa extraña Que tengo la sensación Que me va a abrir la puerta a un sitio Que no voy a querer visitar La verdad Pero como sea así tonto Pues voy a visitarla Hay un ángel grabado Venga, la pongo ¿Cómo se pone esto? No encaja ¿Cómo que no encaja? ¿Cómo que no encaja? Examinar Parece que la punta puede separarse Ahí estamos, hombre Claro que sí La esmeralda de los pobres Venga, sí Ahora sí, utilizar A ver que me abre esto Hostia O sea, alguna tumba que se abre Desde luego no es ¿Qué hago? ¿Me vuelvo y grabo la partida O me arriesgo a seguir para adelante? Llevo 32 minutos de partida Si me matan, tengo que volver a empezar al principio Pero como la vida está hecha de valiente Voy para abajo Voy para abajo Y veo que este me dio la vuelta Solo la manera en que suena eso De veras Yo solo quiero encontrar un baúl O sea Esto tiene muy mala pinta Con agujeros en los ojos Agujeros Ojo, boca y nariz Sin nariz Con un agujero en la boca Vale, tío Entiendo que hay que ir colocando cosas aquí Ah, tío Qué mala pinta tiene eso Qué mala pinta tiene el ataúd ese Cuando me maten Me voy a acordar toda la vida El libro encaja perfectamente en la muesca Voy a cogerlo Realmente en la muesca Qué muesca En la que he cogido el emblema Entiendo Yo me piro Yo me piro Que el ataúd ese Tiene una pinta malísima Tiene una pinta De que me va a caer ahí Nosferatu Subo las escaleras Y me vuelvo al hall principal Voy a grabar la partida Porque Bueno, primero voy a dejar el Como es en la misma sala En lo de la muesca Todo sea que no sea ahí Me tengo que recorrer otra vez Todo Estoy muy perdido, señores La verdad es que acojona bastante Más que acojonar es que Estás en tensión, ¿sabes? Por lo menos sabes dónde te va a venir Pero claro Luego ves el inventario Y es que es muy pobre O sea, 11 balas De una pistola Que además es bastante flojado 6 cartuchos de escopeta Que no te valen para nada Porque no tienes escopeta Voy a ver si se puede poner el libro Bueno, sigo teniendo la tinta ahí Lo cual está bien Es que como coja la tinta Ya es otro objeto que me ocupa A ver, voy a ponerlo aquí Como no sea aquí Voy a acordar a todo el mundo Buah, tío ¿Cómo lo sabía que no iba a ser ahí, tío? A ver, es que no sé Entonces que ¿Dónde puede caber? Libro de la maldición Que tampoco me dice gran cosa Es que tampoco tengo Tengo ahora espacio Para coger la tinta Y grabar la partida Vaya Tendría que descartar Los 6 cartuchos de escopeta Pero es que no quiero descartarlo De veras Porque esos 6 cartuchos de escopeta Son la vida, macho En este juego son la vida Así que voy a buscar Hasta que pueda dejar el libro ese Bueno, voy a descartarle el cuchillo Porque tengo la sensación Que es más inútil el cuchillo Que un mechero en una moto Pero En alguna de estas puertas, quizás Nada Por aquí nada Aquí están los cuadros De mi amigo El tío raro Es que no sé, tío No Estos son emblemas Aquí caben emblemas Pero no cabe El libro ese Aquí es donde está El figura Aquí danzando Seguramente estaré diciendo Eso se pone En tal sitio Sí, vale Muy bien Pero no sé dónde De veras ¿Dónde está el pavo este? Que no quiero encontrarme Con el de frente Esta es la puerta De antes Vale Hasta lo peor que se está dando la vuelta Se está dando la vuelta el tío Me voy a meter por aquí Es así Es que no quiero Cada vez que salga al pasillo Me tenga que enfrentar a estos tíos Estoy Las llevamos canutas Esto está cerrado Tío, no lo sé De veras No lo sé No lo sé Tengo la sensación De que me van a matar Y voy a tener que empezar Del principio No te levantes Que me has puesto Un par de balas Y no es para que te levantes Por ahí es por donde he venido Ahí tengo dos plantas Tengo dos plantas ahí Y una que me he dejado debajo Son tres plantas Y una que he descartado Haciendo el moñas Es que aquí está la sala mortal Es que no me atrevo Porque es que Sin grabar la partida No me atrevo a activar esto Porque huele a muerte segura En todo caso Descartar Alguno de los objetos que tengo Como buenamente pueda Es que como coja la llave esa Estoy muerto O sea, seguro Es así Más miedo que vergüenza Pero Tío Es que el libro este Tiene que valer para algo O sea Lo mismo que la gema Esta La gema para que vale esta O sea Si no he visto ningún objeto Que quepa la gema Pues No lo sé Voy a seguir mirando Por aquí un momentillo Y si veo que no Pues eso Grabo la partida Descarto que sea el cuchillo Grabo la partida Bueno Si es que no puedo descartarlo Tampoco Claro Claro Es que no puedo En todo caso Yo no sé si podría dejar otra vez El emblema este En su sitio Claro Digo La descarto Descarto el cuchillo No Pues es que no puedo descartar el objeto O sea Ahora mismo estoy Estoy de problemas Hasta arriba Menos mal que estos tíos No se levantan Si se levantaran Sería ¿Por dónde vas muchacho? Por aquí Si se levantaran Sería para echarse a llorar De veras Ahí me he dejado el cartucho De la pistola Al cartucho Vamos en cargador Voy a salir aquí A la sala esta Donde estaba mi amigo El danzante El bailarín Y estoy echando más kilómetros ¿Dónde está el bailarín? Está aquí a la izquierda Quizás en alguna de las salas De abajo La del sonido Esa que se ha escuchado El sonido Pero es que claro Viendo el sonido Que se ha escuchado detrás Casi que Casi que prefiero No No abrirla Por ahí hemos dicho Que nada Ahí está La salida del jardín Estas son las del emblema Voy a arraigarme Todo sea que se me activa Algún vídeo De algún Monstruo así Más chungo Y la liemos Unas marcas octogonales A la izquierda y a la derecha A ver si puedo poner Una de estas gemas O algo de eso Tío De veras No puedo utilizar nada Son como demasiadas muescas Para meter cosas Pero pocos objetos En sí Me queda el pasillo Ese estaba cerrado Está en todo caso Que es donde encontró el mapa Ahí es donde estaba Uno de ellos Un zombie Por la parte de atrás Pero no había nada Yo creo Esta está cerrada El emblema de una espada Tío Con los emblemas Machos Que me están poniendo nervioso Dejar algo ahí Arriba Es que mira El pavo Está ahí Voy a ver Si puedo atizarle Con el cuchillo Desde aquí Teniendo en cuenta Que no me va a poder agarrar Porque está La La mesa Para no gastar balas A ver Apunto Va tío Que pena Y si me subo Todo sea que me agarre Como me agarre Flipo Ahí, ahí, ahí Le estoy dando Le estoy dando Le da cuchillo Es cutre O sea Es ruin lo que estoy haciendo Sí, pero O sea Tenéis que admitirlo O sea Es útil O sea Con el cuchillo Creo que no le mato Ni de coña O sea Es ruin lo que he hecho Sí, pero Tenéis que comprenderlo O sea En esta situación Cualquier cosa vale No vamos a ponernos ahora En plan En plan fino Es como si me estuviera Observando el retrato Pues no La verdad es que Si me está observando Se debe estar descojonando El tío Porque Por aquí hemos dicho Que no había nada ¿No? Mi momento Cuchillo útil Que he hecho ahí Que le vacila al pavo No ha servido Absolutamente nada Pues no lo sé La verdad No sé lo que hay que hacer La verdad Solo me queda Dos opciones O bien Las estatuas Esas con pinchos Que tienen pinta De muerte segura O bien Bajar al Jardín ese Al cementerio ese raro Donde estaba El ataluz ese Pero Es que me gustaría Grabar la partida Llego ya 42 minutos Pero sobre todo No es por el tiempo Es por el hecho De que De que como me maten Tengo que volver a empezar Y volver a empezar Todo el juego otra vez Todo lo que llevo Tío esto no es un baúl Tiene pinta baúl Pero no es un baúl O sea Es como De veras señores Darme un baúl O sea No pido tanto tampoco Hay una marca Donde sería esta Del emblema Que lo voy a poner A ver si me dejan ponerlo otra vez Porque he cometido el horror De cogerlo Bien Bien Hombre bien Lo voy a dejar ahí El emblema Y como tengo un hueco Voy a coger la tinta Lo mismo luego me arrepiento De coger la tinta Pero es que tengo que grabar La partida Es que de todas formas Esto me están Veo aquí cuadros Que me dicen 8000 cosas Pero no entiendo Por qué Esto no se puede empujar O algo de eso Me vendría bien Que esto se pudiera empujar El reloj Voy a coger la tinta Voy a grabar la partida Y en el siguiente vídeo Pues ya voy a bajar A donde está El ato Ese raro Que lo mismo me arrepiento Pero como ya tengo La partida guardada En caso de que me maten No pasa nada 3D tinta Vale No quiero gastar mucho Grabo aquí la partida Y tiro para adelante En el próximo vídeo Voy a grabar la partida Bueno Antes de Grabar Voy a despedirme Que creo que es lo suyo Que muchas veces En los vídeos No me despido Pero bien Porque se me va la voz O bien Porque oye Se me pira la pinza Porque se me corta Por algún motivo desconocido Pues nada Esto ha sido el primer vídeo Del Resident Evil remake Como veis A Chris un poco acartonado Aquí está un poco acojonado Básicamente como yo Ando un poco perdido Han sido 45 minutos Un poco tensos Voy a grabar la partida Y en el siguiente vídeo Vamos a bajar A donde está el ataúd ese Como tengo el libro este raro El libro este de la maldición Que tiene una pinta malísima O si no Puedo subir arriba A coger la llave Lo que pasa es que claro La llave no puedo cogerla Mientras que tenga todo esto lleno Bueno Vamos a tirar para abajo Y nada Pues os espero que os haya gustado La verdad es que espero Que estéis en tensión Como he estado yo Y nos vemos en el siguiente vídeo En el segundo vídeo De Resident Evil Remasterización Para Playstation 4 Voy a grabar la partida Y me despido señores Espero que os haya gustado Si os ha gustado Ya sabéis Un like Suscribíos Hombre Que no cuesta nada Y nada Poco más Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente No me faltéis Esto es el Temple Ronin Esto es Resident Evil Remake Disfrutad del día Chao, chao, chao Nos vemos en el próximo vídeo �